Crear una red de impulso del talento de Cádiz con empleo de calidad para jóvenes en la hostilidad es el objeto que ha buscado la Diputación de Cádiz en unas jornadas celebradas en el Campus de Excelencia Profesional El Madrugador. Una cita donde la institución provincial junto a la Asociación Cádiz AVE ha congregado a más de un centenar de personas entre estudiantes y representantes de empresas relacionadas con la restauración. La responsable en funciones del área de empleo a una carrera ha destacado la necesidad de respaldar todas las acciones que faciliten el empleo en la provincia. Pudiéramos facilitar de un lado a los jóvenes un taller de empleo, que pudieran tener la oportunidad de entregar currículum, de hacer entrevistas propias de trabajo hoy mismo aquí y a estas empresas facilitarles el poderles acercar a todo ese personal que como digo está formado, es un valor y que desde luego queremos que se queden en la provincia. Por su parte el responsable de la Asociación Cádiz AVE Antonio Orozco ha resaltado la calidad formativa que hay en las escuelas públicas de hostelería. De ahí la propuesta de crear una red donde los centros públicos tengan contacto con las empresas del sector que demandan trabajadores. Crear una especie de red donde los centros públicos, los centros de formación en hostelería también tengamos ese contacto con las empresas y ellos nos pidan, nosotros les podamos ofertar también. Sería fácil decir, mira pues tengo 20 chicos que necesitan trabajar este verano o en esta Semana Santa, en esos momentos tan importantes que tiene la provincia y están en nuestros centros que a veces no trabajan porque no encuentran. Destacar que durante el acto los estudiantes con los mejores expedientes en las especialidades de cocina, restaurante y panadería han recibido un reconocimiento por parte de la organización.